¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, con este vídeo lo que he pretendido es simplemente poder animar a la participación de todos aquellos que estáis interesados en cómo a partir de un esqueleto de una canción original se puede ir mejorando de una manera muy sensible, muy importante, como así podéis ver en el vídeo de la de muestra con mis buenos colegas y grandes músicos de Monzú, lo que es una canción original. Os animo a que presentéis vuestros comentarios, incluso iniciativas, mejoras, indicaciones, etc. Y así nos podamos animar todos a ir mejorando exclusivamente en esta canción y otras que la estoy preparando, ¿verdad? Y próximamente para que podamos ir viendo cómo y de qué manera se puede disfrutar arreglando y mejorando una canción original. Venga, esto ya nos está en posición. Adelante. Muchas gracias. Baby I Love You es otra canción original en música y letra. Esta canción salió también de manera rápida y luego obviamente veréis en la realidad cómo ha llegado por un magnífico, magnífico equipo de colaboradores. La canción se arregla y se supera de una manera muy importante. Y esto es así, esto se gesta de esta manera. Empezamos así. La canción se arregla y se arregla y se arregla y se arregla y se arregla. La canción se arregla y se arregla y se arregla. Ahora voy a ser el original para que veáis la importancia que tiene haber hecho un esqueleto entendible que sea comprometido, ¿verdad? Para los demás, que guste, ¿eh? Al equipo esto es esencial para que las cosas funcionen. Y cómo este equipo acude y cómo pone todo su esfuerzo y cómo realmente gana, gana muchísimo la canción, ¿verdad? Cuando podáis ver ahora mismo esta interpretación. La canción se arregla y se arregla y se arregla. La canción se arregla y se arregla y se arregla.